Hola, vamos a ver lo que es punto de acumulación Vamos a decir que dado un conjunto C, que es un conjunto de números reales y A también un número real, que puede pertenecer o no al conjunto C entonces se dice que A es punto de acumulación del conjunto C si a todo entorno reducido de A pertenece por lo menos un elemento del conjunto C A es punto de acumulación entonces, ahora simbólicamente, de un conjunto C si para todo entorno reducido del punto A existe X que pertenece al entorno reducido de A y X también pertenece al conjunto C o sea que quiere decir que hay una intersección entre el entorno reducido de A y los elementos del conjunto C entonces vamos a ver un ejemplo para aclarar este concepto tenemos un conjunto C de números reales, ¿sí? entre menos 2 y 5 donde este intervalo está abierto a izquierda y cerrado a derecha que quería decir esto, que no toma el punto menos 2 y que sí toma el punto 5 tenemos acá la gráfica del intervalo, ¿sí? de ese conjunto o sea, tenemos representado el conjunto C en la recta real entonces, analicemos primero si el extremo menos 2 pertenece este... o sea, no pertenece al conjunto C porque no está tomado pero vamos a ver si es punto de acumulación entonces, si tomamos un entorno reducido de 2 tenemos que preguntarnos, ¿sí? si a ese entorno reducido de 2 pertenecen elementos del conjunto C si miramos, ¿sí? al tomar esto a izquierda no, pero a derecha ¿qué pasa? entre menos 2 y ese entorno que estoy tomando sí pertenecen elementos del conjunto C entonces, vamos a decir que el punto menos 2 es punto de acumulación si analicemos el extremo derecho en el punto 5 y tomamos un entorno reducido de 5 ¿sí? más grande o más pequeño ¿qué es lo que va a ocurrir con cualquiera de esos entornos reducidos que tome? siempre recordemos que el entorno reducido, ¿qué significa? que no estoy tomando, ¿qué cosa? ese punto, el 5 ¿sí? no estoy tomando el mismo punto pero sí tengo un entorno de ese punto entonces, ¿pertenecen elementos del conjunto C o no a este entorno reducido? sí, todos estos elementos pertenecen entonces, ¿qué quiere decir eso? que el punto 5 es punto de acumulación entonces, la misma va a ocurrir ¿dónde? en todos estos puntos ¿sí? entre menos 2 y 5 entonces, todos esos puntos son de acumulación entonces, ¿qué podemos decir? que en el conjunto C todos esos puntos son de acumulación si analizábamos el conjunto C pero ahora con 3, 10 tomando ambos extremos ¿sí? intervalo 3, 10 tomando ambos extremos ¿qué va a ocurrir? también todos sus puntos son de acumulación y en el caso de que tomáramos este conjunto C genérico también diremos lo mismo cuando un punto va a ser punto aislado y un punto va a ser aislado en realidad cuando no sea de acumulación veamos la definición vamos a decir que C es un conjunto de números reales A es un número real que pertenece al conjunto C entonces, A va a ser punto aislado del conjunto C si existe algún entorno reducido de A al cual no pertenece ningún elemento del conjunto C veamos este ejemplo tenemos un valor X igual a 0 y además los X mayores que 2 acá tenemos la representación gráfica de ese conjunto C entonces, si analizamos si analizamos, por ejemplo si 0 es punto aislado o no si tomamos un entorno reducido de 0 ¿qué va a ocurrir? ¿pertenece algún elemento del conjunto C? recordemos que cuando tomamos entorno reducido no consideramos el punto 0 entonces, tomamos el entorno reducido ¿pertenece algún elemento del conjunto C? no, no pertenece entonces, el punto 0 es punto aislado si analizamos de la misma forma si, ya aprendimos en la diapositiva anterior que pasaba que no importaba si el conjunto era abierto o cerrado en un número que iba a ocurrir ese punto iba a ser de acumulación como también lo van a hacer todos los valores mayores que 2 en este otro ejemplo ejemplo 2 donde C, si, se corresponde con un intervalo menos 2, 3 pero C no es el conjunto de los números reales sino que es el conjunto de los números enteros acá no tengo representados todos los puntos tengo exactamente los números enteros o sea, menos 1, 0, 1, 2 bueno, y los extremos menos 2 y 3 ¿qué va a ocurrir en ese caso? vamos a tener que va a existir algún entorno reducido del punto cualquiera que tomemos ¿sí? de todos esos al cual no va a pertenecer ningún elemento del conjunto de los números enteros siempre que tomemos ¿qué cosa? un entorno reducido del punto que sea de qué radio? menor que 1 por ejemplo, tomo este radio no pertenecen elementos del conjunto siempre consideremos que si analizo el menos 1 como es entorno reducido el menos 1 no lo estoy tomando entonces, ¿qué pasa acá? no pertenecen elementos del conjunto lo mismo va a ocurrir con el 0 lo mismo va a ocurrir con el 1 con el 2 con el 3 ¿sí? no perder de vista que estamos representando ahí el conjunto C que es de números enteros entonces, no hay números del conjunto entre menos 2 y menos 1 menos 1 y 0 etc. nos vemos